En Venezuela se ha puesto punto final a las campañas electorales tras meses de ardua batalla por conquistar votos. El presidente Hugo Chávez y su oponente Enrique Capriles cerraron sus jornadas proselitistas mientras las encuestas muestran que el rival del mandatario continúa ganando adeptos. Tenemos cobertura de equipo, comenzamos con Ricardo Quintana. Él tiene lo último sobre el tenso ambiente político que se vive en Venezuela. Ricardo, bienvenido, cuéntanos. En efecto, Karen, al filo de la medianoche de este jueves, baja el telón de la campaña electoral en Venezuela. No más mítines políticos ni encuestas de intención de voto. Sin embargo, quizás contra algunos pronósticos, Enrique Capriles llega a esta etapa de la contienda con ventaja sobre su oponente según sondeos. Con una muestra de contundente apoyo popular culminó Enrique Capriles, Encogedes y Valquisimeto, su faena como aspirante de la oposición a la Casa de Gobierno. Hoy estamos en el último día para cerrar esta etapa. Hoy para mí es un día de fiesta. Hoy para mí estamos cerrando una campaña maravillosa, grandiosa. El cierre de campaña coincide con la favorable posición que ocupa hoy Capriles en las encuestas que aventaja por lo menos en cuatro puntos a su rival Hugo Chávez. Hay una realidad y creo que en ese sentido lo que despierta Capriles es la esperanza de que hay un camino, de que verdaderamente podemos reconstruir a Venezuela y que sea una Venezuela realmente para todos los venezolanos. Bajo torrencial aguacero cerró Chávez su campaña en Caracas. En apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad. La oposición acusó al gobierno chavista de hostigar a los empleados públicos para que asistieran a la concentración en Caracas e incluso de invertir millones para comprar presencia. 200 mil millones de bolívares para movilizar tanta gente y es algo orquestado y comprado. Entre tanto, Cuba guarda silencio en cuanto a la posibilidad de triunfo de Capriles y algunos analistas aseguran que La Habana se prepara para lo peor, el fin del subsidio venezolano. El gobierno de La Habana ha enviado gente a hablar con la oposición, a decir si ustedes ganan, por favor, que el golpe no sea tan duro en el sentido del corte, ¿no? Viene a cortar la relación de dependencia de Venezuela con Cuba, que es diferente, a recuperar la soberanía de Venezuela y de sus recursos y sobre todo a no regalar. La oposición ha desplegado cerca de 90 mil representantes en las 40 mil mesas electorales en todo el país para de esa forma vigilar el proceso de votación. El régimen de Chávez es un régimen caracterizado por la trampa, el fraude y la violación a los derechos humanos y eso se combate con la presencia de la gente en la calle. Se espera que el 95% de los electorados salga a votar este domingo 7 de octubre. Chávez, que busca su tercera reelección, asegura que obtendrá al menos 10 millones de votos.